Padre Celestial, que nos has dado a santo que ya le va a llorar como Madre en causa de nuestra heredía. Concedenos amarla y venerámbela a los verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Esto te lo pedimos, Padre, con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la vida de nuestro santo, y a su Dios, por los siglos, por los siglos. Amén. Gracias a todos. Amén. 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 Oh Señor Es que yo que no se esté en duda Que me matrimire de Dios Yo te agradeceré Señor Mi bella a mandar por ti Por ti el sábado Pantanos Señor Aleluya 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 Yo soy el camino de la verdad y la vida La vida del Padre Señor Jesucristo Dice el Señor Aleluya 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 Jesús va a la mensaje de unos cercanos. Sus discípulos los traficaron en las espinas al pasar. Las escraqueaban entre las manos y se ponían los brazos. Entonces Jesús y Jesús le dijeron, ¿Por qué haces lo que está prohibido a ser pensado? Jesús le respondió, ¿Acaso ahora le he ido lo que hizo David? Una vez que le llame, él y sus hombres, entró en el templo y tomando los pares sacados, que sólo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y a Dios, el Hijo del Hombre, también es dueño del saldo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, sí, sí. Mis queridos hermanos, celebramos este otro día, que le apagamos gracias a Dios por la vida. Si ustedes se fijaron en la lectura de las contenciones de la Santa Misa, pues hay una lista grande de acciones de casas, y eso es bueno que no se nos olvide y ser agradecidos con Dios en toda la vida. Y ser agradecidos con nuestras personas, no es tan posible que el desarrollo de nuestra vida. Si un niño aprende en la casa de papá y mamá, hacen la acción, gracias a Dios por la vida, y entre ellos se acabece lo que la gente hace en la vida. Entonces, el niño va a dar un ambiente, y crece en un ambiente entierno y gratitud, lleno de amor. Lo mismo, o sea, si un niño vive en un ambiente, en el que observa mucho la violencia interior de la familia, entonces ese niño va a dar un ambiente, que hace un golpeador, porque dice que es verdad que, que las palabras ilustran, pero el ejemplo es el que arrastra. Y veo mucho la acción, que recientemente lo que él me llama gracias por decir, si un niño tiene un niño golpea a su mamá, su mamá, su mamita, su hijo, su hijo, su hijo, y nadie lo corrige. Ese niño nunca va a aprender a respetar a nadie, ya que recientemente él no, 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 no habrá nada ni nadie que lo detenga, para que respete a los demás. ¿Por qué? Porque en la casa, por grado, y el papá y la mamá, nunca lo corregían. Porque, alguna vez, él empezó, a decir a otras palabras, para los amantes, los energías, incluso las versiones, de los padres, y el papá y la mamá, nunca lo corregieron. Al contrario, el papá y la mamá, le decían, a ver, mi mamá, ¿qué le dijiste a los delitos? No, 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 no. Por eso, aquí nosotros vamos a la iglesia, que es una opresión, atendiendo al mandato de Jesús, vaya, venido a la iglesia, a todos, bauticenos, a todos, y a la iglesia, y a la iglesia, y a la iglesia, sigue bautizado, para los niños, dice Jesús, deje, que el fin venga aquí, nosotros, no, usted va a ser conscientes de la palabra de Dios, pero también, en una, ese momento, el Señor, que la iglesia, que la iglesia, que la iglesia, y la iglesia, que la iglesia, que la iglesia, que la iglesia, que el papá y la mamá, la iglesia, se van a tomar, para ir a la iglesia, y la iglesia, no se van a bajar. Se van a bajar. Dicen, todos los momentos, educa, a un niño, enseña el camino, para que el grande nunca más, se aparte del camino. Se miran. Dicen todos los momentos, esencialmente, educa, muesta del camino, para que el grande nunca más sea parte del camino. Hay por ahí una figura, una monografía, que llama mucho la atención porque es un hombre por 25 años que está en la cárcel, en su celda, está sentado en su cama leyendo la Biblia. Y en toda su visión de Pedro Habano, si este hombre hubiera aprendido a leer la Biblia desde chiquito, no hubiera llegado a la cárcel. Pero hubiera, no existe, existen las realidades de cada día. Y entonces luego, nosotros podemos ir a la cárcel a la cárcel, a cerrar a una persona que ha presentado y no puede llegar a una Biblia, por lo que es una necesidad. No puede llegar a una Biblia, no puede llegar a una Biblia, no puede llegar a la cárcel. Podemos tener un tranquilo, llevarnos a una casa, no puede llegar a esta cárcel. Pero eso no es el único punto de vista de la solución. Hay que estar a la solución, de llevar a una Biblia a la cárcel. Es lo que dice, voy por otro, podemos llevar a una Biblia a la cárcel, pero no podemos llevar a una Biblia a la suerte. Porque nuestro ítem, en la Biblia, en un saludo de la cárcel. Fíjense, en el contrario, en el que estamos viviendo, pues todo esto, tiene su fuente y su raíz, desde la familia. El niño aprende a tener fe, porque papá, mamá, rezan, porque invocan a Dios. El niño aprende a invocar el nombre de Dios. Me da mucho la canción, simplemente, las palabras que os trajo, acerca de las traer. Hay una autoridad que va, el papá y la mamá, va a compasarse. Están su familia, y se arrojilla con la Biblia, para compasarse. Se viene, y viene un chiquito, de cuatro años, con el cual es la Biblia, que 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 es la Biblia, y se asoja la Biblia, y la Biblia, porque el niño se despediría, porque ella está haciendo un cambio, que es su compasión, a los otros. Entonces, todo eso, del niño, acuérdense, para terminar, porque el niño, es una esponjita, todo lo que ve, todo lo que ve, todo lo que ve, todo lo que ve, todo lo que oye, lo recibe, como una esponjita, y eso es lo que va a ser el día de mañana. pues el Evangelio de hoy, nos recuerda muy importante, que el bien que hacemos, es la norma máxima, de nuestro proponjamiento, no tiene con que haber prohibición, para hacer el bien, al que lo necesitan. todas las leyes, todas las leyes, pueden tener excepciones, menos la ley, de amor. Todas las leyes, pueden tener una excepción, menos la ley, de amor, del bien, del bien, de hacer con los demás. Entonces, pues, como el Señor Jesucristo, les hace ver, porque le preguntan, ¿qué podemos hacer, el sábado, o sea, está prohibido, o no está prohibido, y entonces, el Señor Jesucristo, es decir, el hijo del hombre, también es bueno, del sábado. Si, del sábado, se le hizo para el hombre, un hombre, un hombre, para el sábado. que si no hay, no se sería sentado, el sábado, o no, porque le impíenale, se le quita, y se le quita, y se le quita, a los demás. Todos, de bien, agarra, nuestras, regalias.